Dale go, dale flow, dale queen, queen, go Manos arriba, la queen con la mari, dale Nunca estamos conformes del que... También en el corte estábamos hablando de que debes ser una de las pocas personas que pudo filmar este año una peli Sí, dramático, dramático la cantidad de historias que tenemos para contar Impresionante Bueno, contanos tu película, la directora, ¿de qué va? Bueno, la película es el día a día de una directora de una escuela secundaria Todo nació de... está basado en una historia real de la construcción de unos baños del Colegio Nacional de Pehuajó Y por los medios salieron, cómo tardaron un año en construirlos Y yo dije, ah, yo conocía a la directora, fue maestra mía Y yo dije, no, se tiene que contar el pasillo, la sala de profesores, el día a día, los alumnos, los baños químicos Y contar toda esa estructura que nadie le está contando Porque estuvieron un año con baños químicos Sí ¿Y políticamente ahí qué pasaba? Había un... o sea, en realidad la obra era de provincia, justo fue en el 2018 Vidal, Vidal Gobernadora Sí, hubo un recorte, o sea, fue re loco Porque arrancan la obra, rompen todos los baños Y no le aprueban el siguiente tramo para construir a la gente Entonces, bueno, se fueron los albañiles Y mientras tanto había baños químicos, la escuela tenía que seguir operativa Y la lucha de papel viene, papel va La burocracia, hasta que en un momento, bueno Se metió el municipio y los terminaron Que, bueno, terminaron los de la escuela y los del gimnasio Nosotros fuimos a grabar la película Y todo el mundo me decía, Fabián, ¿y cómo vas a hacer los baños rotos? Le dije, no, los del gimnasio se están construyendo ahora 20, 24, cuando la obra arrancó en el 2018 O sea, que vos hiciste una ficción a partir de una historia verídica Que pasó en 2018 en el Colegio Nacional de Pebajo Sí Bueno, esta película la hiciste sin el acompañamiento del Inca Sí, yo en realidad escribí el guión Me presenté a todos los concursos habidos y por haber Y bueno No gané ninguno y dije, la voy a contar igual Y fui, la hice Por amor al arte, literal Con una decisión total a pesar de las adversidades y demás ¿Cómo sigue el camino de la película ahora? ¿Ya filmaste? O sea, estuvimos filmando 15 días, faltan algunas jornadas Ya se está arrancando editar Y bueno, la idea era estrenarla en festivales Que es la ventana para todo director de cine Y con todo este contexto No se sabe O sea que peligra el estreno de tu película Por el desfinanciamiento que tenemos con la cultura Es que uno piensa ¿Cuál es el lugar que más le ama llegar el cine argentino? Los directores de cine Al festival de Mar del Plata Que es un hito latinoamericano Y vos ves que si el festival de Mar del Plata No tiene financiación Imagínate los chiquititos Entonces, atacan a la raíz Y no solamente, o sea, uno va y se encuentra con su público Se debate Porque esta historia, la historia del pasillo de la escuela secundaria en el 2018 Y entonces vos ves un peligro a poder estrenar tu película Ni hablemos de la cuota de pantalla que tienen todos los cines del país Cuota de pantalla a películas nacionales Sí O sea, en realidad Ellos usaron las redes Usaron la comunicación para llegar Y les duele que alguien vaya y diga otro mensaje Porque atacaron al cine Pero atacaron al chiquitito, al grande, al comercial Al que es un negocio también A todos A todos porque en realidad ellos quieren contar ellos su relato Además no tenés Digo, vos te falta montaje, te falta edición Promoción de la película Y todo eso Hay apoyos del Inca Que no van a existir este año Para vos hubiese sido mucho más fácil que existieran, ¿no? Sí Un acompañamiento estatal El otro día estaba viendo una entrevista de un director español Que él decía Mirá, si le sacan el subsidio a una empresa de tornillos No se hacen más tornillos Si le sacan el subsidio al cine Se va a seguir haciendo Porque la gente necesita contar Pero estaría bueno que Vos contá Te ayuden un poquito Imagínate las pantallas que podríamos conquistar O sea, uno de los problemas del cine nacional Siempre fue Llegar a su público Porque uno con la poca plata que tiene La gasta en qué En que se vea linda En contar una historia En tener los recursos En pagarle a la gente Que fue y De dónde la trabajó Entonces cuando llega el momento De Comunicarla No te alcanza la plata Y en eso había algunos programas Del Inca Que te ayudaban Y ahora, bueno Van a desaparecer completamente Ni siquiera van a desaparecer Los lugares donde podíamos ir Tipo el Gaumón El Gaumón Mirta Le Grande Viste lo que uno tiene que llegar a ver Que ella lo conoce gracias a su hermano Ahora, ¿qué pasa si de repente Con todo el esfuerzo que significa Hacer una película Estrenarla Enviarla a festivales De repente tu peli queda seleccionada En un festival En Latinoamérica En Europa También existían Apoyos desde el Ministerio de Cultura Que ya no existe Para que Para que el director O su equipo Puedan viajar ¿Qué pasa con eso? Y también va a desaparecer Porque Por ejemplo Cuando Los deportistas Van a otro país A representar a Argentina Esa representación Lleva a Estar en esos lugares A Que paguen Por lo menos Para ir Para mostrar Algo de nuestra cultura Eso va a desaparecer Y bueno Si el cine argentino Es lo que es Es porque ha ocupado Esos lugares Ha hecho presencia Y he estado ahí Porque uno no puede Hacer Poder hacer la mejor película Pero Siempre estamos acá Y allá la pasan Y después no hay charla Con el director No hay debate No se generan Networking Contactos Para seguir creciendo Y después empiezan Las coproducciones Y después se va tejiendo Y así creció La cultura ¿Cómo crees Que hubiese sido El proceso De tu película De tu proyecto Si de repente Tenés la posibilidad Este año De presentarte Al Regmundo Gleiser Que es el apoyo Del Inca Para Para óperas primas Y Hubiese tenido Más herramientas O sea Yo estudié En la Universidad De Buenos Aires Esta fue mi Primera experiencia Como directora Hubiese tenido Más herramientas Para el rodaje Y también Hubiese sido Un punto No es lo mismo Bueno Una chica Que hace una película Una chica Que ganó Ramón de Gleiser Y hizo su película Y va a tener Más alcance Y ese Problema Que tiene el cine Nacional En darse a conocer Hubiese sido Un punto Bueno Por lo menos La industria Me conoce Porque estuve En este concurso Además de que Tenías un apoyo Financiero Y vos por meses Tenías un poco De plata Para Dedicarte a eso Porque en realidad Yo tengo otro trabajo Y en mi tiempo libre Escribo Edito Hago convocatoria Entonces Se vuelve Se vuelve complicado Estudiaste en la Universidad De Buenos Aires Si Que estudiaste Diseño de Imagen y Sonido Bueno Gracias al Estado Al apoyo del Estado Vos pudiste hacer una carrera Lo cual después Pudiste hacer una película Si yo calculo Por ejemplo En el cine argentino Hay como Muchas películas Que son gente rica Que va y cuenta Las miserias Yo soy una chica De clase media Baja Del interior De la provincia De Buenos Aires Que gracias a la universidad Pública Logró Tener las herramientas Para contar El punto de vista De la clase media Baja Que nunca llega Al cine Y toda esa parte De nuestra historia De nuestra idiosincrasia No, no llega Y ahora va a llegar Menos Porque menos gente Como yo Va a poder acceder A esos conocimientos Para tener las herramientas Para contar Todo lo que no se cuenta Hoy tuvimos un programa Muy enfocado En la educación Y el desfinanciamiento De la educación La tuvimos a Martina Sarubi Secretaria ejecutiva De FUBA Y hablamos mucho De la desfinanciación De la educación pública ¿Vos pudieses haber Llegado a filmar Tu película Si no existía La UBA? Todos los que participaron En la película Son diseñadores De imagen y sonido De la ENERC Que aportaron Su talento Y enriquecieron El proyecto Entonces Y ellos se Sintieron En la historia Porque la historia También es La defensa De la educación pública Sintieron que había Que contarla Porque ellos Ocuparon esos lugares Fabiana ¿Cómo te va? Raúl Varela Te saluda ¿Cómo andás? Hola ¿Cómo te va? Fabiana Recién contaste Todo el problema Que tenés ahora Para poder Publicar La película ¿Qué camino Estás siguiendo Para poder Llegar al cine? Para poder llevar Efectivamente A los espectadores De esa película ¿En qué estado Está tu película? Mi película O sea Terminamos el rodaje Ahora arrancamos Con el proceso De edición Todavía falta Todo Sonido Color Después Se hace como Una parte De prensa Se hace un listado De festivales O lugar Una estrategia Para donde se puede Llegar a presentar Que cada vez Va a ser más chiquitita Y después Bueno O sea Todavía no tengo Definida Qué pantalla Pero por lo menos Yo quería llegar A los festivales Y los festivales Fue una de las cosas Que se recortó Del inca No, claro Sí, sí, sí El festival es fundamental Para que después Puedas estrenar mejor Sí, o sea Yo soy de Pehuajón Pehuajón es un festival Que cumplió 10 años Y por eso Estoy al tanto También eso fue Una herramienta Que me enseñó Un montón de cosas Que la gente normal No sabe No tiene por qué Saberlo La importancia De la diferencia Entre una ciudad Que tiene un cine Que tiene un festival Que nosotros Por ejemplo Cuando salió Que sea ley La película del aborto La llevamos a Pehuajón Ese mismo año Y los Pehuajón Se pudieron como En capital Ver y debatir Ese tema Que era trascendental En ese momento Y sigue siendo Y todas esas pantallas Se abrieron Gracias al inca Claro A una ciudad Que nunca le llega Al cine Que nunca puede darse Esos debates Aparte que en realidad Los festivales Cumplen una función De Ir generando público Vos te dabas cuenta Que en Pehuajón Miraban la película Y se quedaban Y hablaban con el director Y para ellos Era natural Y vas a otra ciudad Y terminaba la película Estaba el director Para charlar Se levantaban Y se iban Y no se generó eso Por años Por años Que llevo un trabajo De hormiga O bueno En el tiempo León liberal Trae pérdidas Pero para nosotros En un momento Lleganamos 150 personas Y en lo primero Iban 10 personas El tiempo De la cultura Seguro ¿Qué edad tenés? 34 Qué fuerza Qué bien Qué lindo Qué lindo sábado Hemos tenido hoy Desde que empezó Hasta ahora Que estamos terminando Te agradezco mucho El testimonio No, gracias a ustedes No, hay un Hay un Hay un coraje En lo que decís Que Este Recién un señor Que tiene un poco más Del doble de tu edad Que hizo el último noticiero De la televisión pública Hace dos días Porque lo cerraron Dijo Bueno Iremos a las plazas A hacer radio Y yo Estoy absolutamente Quebrado Sí Y después Llevar gente A ver películas Argentinas Y demás Estos ataques Son bestiales Son bestiales Porque Nada Nos hacen Retroceder bastante ¿Sabes qué pasa Bruno? Para hacer lo que están haciendo En este tiempo histórico Necesitan Mucho de resignación Y mucho de tristeza Y Y la verdad que La La forma de De compensar eso Es no entregarse Ni a la resignación Ni a la tristeza Este es Una nación Orgullosa Hoy Horacio recién dijo Algo genial Canal 7 Radio Nacional Somos nosotros Todos Los de De un pensamiento De otro Yo no te voy a hacer El chiste De la ciudad de Pegojo Y la tortuga Manuelita Este Porque Claro Deben estar podridos Ustedes De que Mariana Era Walsh Los haya puesto En una canción Hace 60 años Pero Es una ciudad Conocida por toda La Argentina De hace 50 años Aunque no la hayan pisado Porque una inmensa Creadora Cuando tenía Un poco menos que tu edad Escribió esa canción Para chicos Esa es la historia De De como Mariana Walsh Brava mujer Empalmó Peguajó Con un cuento Para niños Este Con una persona Se anticipó Mirá lo que estoy Me quiero salir De la carga Del día Ella anticipó La lucha Por la vida Con Manuelita Se quería Planchar las arrugas Te acordás De la letra ¿No? Sí Y se va a Europa Se va a Europa A ver si le pueden Planchar las arrugas La verdad Es una Es una buena imagen Del tiempo Que estamos Pasando Lo cierto Que vuelve Como vuelve Despacito Y caminando Vuelve con las mismas arrugas Que fue Simplemente Durante muchísimo tiempo Dejó de estar Donde tenía que estar Que era su ciudad Gracias por conocerte De mi parte Bueno Gracias a ustedes Sí Yo sostengo Lo que alguna vez Le dije a Fabiana Cuando la conocí La fuerza El empuje Que tiene La decisión Y la decisión De hacer su película A pesar De las De las circunstancias Y de las Miles de adversidades Que tenemos En este momento Eso es algo Para celebrarlo Siempre Y agradecerte La película Es un homenaje A una docente Que era la directora De ese momento Y es un homenaje A todas las directoras Entonces ¿Cómo yo no voy a hacer Una película Homenajeando Esa gente Que se levanta Le pone Todo ¿Cómo Por lo menos Dale una palmadita Desde el arte Que es lo que más Necesitan en este momento Que le están recortando Tal presupuesto Entonces Por lo menos Ayudar En eso En visibilizar Muchísimas gracias Gracias